Entre más aprendes, menos trabajas y más dinero ganas. ¿Están de acuerdo con eso o no? Porque yo conozco muchos promotores, muchos comisionistas que piensan es que me ha ido muy malo y pues voy a echarle muchas ganas y se avientan dobles torros, se trabajan hasta su día de descanso y se dan en la tora, se trabajan arduamente y medio les va bien, medio comen, medio cobran. ¿Cierto, Faso? Ya se avientó, tres turnos doblados hasta su día de descanso y le preguntas ¿Cuántas llevas? ¿Cuántas, cuántas llevas? ¿Nueve? ¿Nueve? No he venido ni más en tu día de mañana. No se pasa, necesito descansar porque se están quemando ahí. ¿Correcto? Se trata de que trabajas arduamente o trabajas inteligentemente y ustedes deciden, si quieren trabajar arduamente les voy a decir lo que tienen que hacer. No te capacites, no te enteres, no leas, pásate horas y horas en el Facebook, ve la televisión infinidad de horas viendo puras tonterías, duérmete viendo las noticias, consigue tú una relación tóxica y haz todo lo que puedas para que entonces sea tu pareja un tope en tu vida y vas a lograr entonces lo que te estoy mencionando. Vas a venir a trabajar y vas a tener que trabajar arduamente para más o menos cobrar. ¿Correcto? ¿Trabajas inteligentemente o trabajas arduamente? Le metes a tu cerebro diferente información y en consecuencia vas a trabajar en forma diferente. Es exactamente como un celular. Eres una persona que dice, por yo no quiero esta vida, quiero cambiar de resultados, quiero ser totalmente diferente, quiero ser otra persona. ¿Y qué hace? Dice, no me gusta mi peso, no me gusta mi color, no me gusta nada, ya quiero cambiar de vida. ¿Y qué vas a hacer? Ah, pues voy a cambiar. ¿Quieres un celular? ¿Quieres un celular? ¿Quieres un celular? ¿Cómo se ve? Este estaba diferente. Bueno, imagínense que es totalmente diferente, me parece mucho a mí. Entonces dice, ya cambié mi vida, ¿en serio? Sí, me hice la cirugía, me cambié de casa, me cambié de marido, me cambié de ciudad, me cambié de trabajo, ya vivo en otra casa, no cambié todo mi resultado de vida. No hay más. El primer paso para poder cambiar tus resultados es que debes de aceptar que tienes que cambiar primeramente tú y que tú eres el único responsable de absolutamente todo lo que te está pasando justo en este instante. No hay nadie, no hay nadie, tú no eres una basura que estás llevando así, que te estás llevando con el viento, no es así. Tú decide exactamente cuánto vales, decide exactamente con quién vas a estar, decide exactamente cuánto vas a cobrar y solamente tú eres el único que le va a poner valor a tu propia vida, siempre y cuando estés convencido de que realmente puedes lograr todo lo que siempre te has puesto en tu cabecita. Pero deja de estarte boicoteando. Dices, me quiero recuperar un coche en el año. ¿Cuánto vale? Vale 400 mil pesos. ¿Y cuántas parejas necesitas? Vaya, se tiene la cuenta de tus 50 parejas en este mes y luego dice, oye, pero, mamá, si realmente agarran esa cabemeta y me la dan, y si me secuestran, güey, porque me agarran la cabemeta y si no tengo para la tenencia, uy, no, sabes que no, mejor no, güey, y si llega la temporada baja y luego llevan parejas, y si no lo documenta, y comienza a boicotearse, ¿cierto o falso? Cierto o no. Y la mente siempre atrae lo que piensa, y cuando estás pensando en puras tonterías, te conviertes en un perfecto tonto. Y luego dices, no que no, tenía la razón, tenía razón, güey, qué bueno que no la compré. Cuando la realidad es que tú fuiste el creador de todos tus resultados. Entonces, si ya quedó bien claro, de que entre más aprendas y le metas más información a tu cabecita, entonces tendrás una habilidad diferente de generar mayores recursos, tus talentos se van a incrementar, porque hay una fórmula muy sencilla que dice, talentos naturales, más talentos adquiridos, más información, aumenta tu seguridad propia, y entre más adquieras habilidades, para que entonces tú te sientas en condiciones propias para poder actuar, van a mejorar tus ingresos. Si ya se te dijo eso, ¿por qué entonces en el negocio, de las ventas, donde hay tantos y tantos y tantos comisionistas, que trabajamos solamente por comisión, ¿por qué hay tanta gente que aún así no se capacita? Le dicen, va a haber un curso. ¿De qué? De ventas, para que seas mejor. ¿Y qué lo va a dar? Apolo Flores. Ese perdiójo no sabe ni encender el boiler, a mí que me va a enseñar. Entonces, ¿quién decir o no? No, no, ahí ve tú, tú ve, ahí me dices a ver cómo le va. Vas al curso, tomas el curso, sales con un libro, y te dice, a ver, ¿qué traes ahí? No, pues uno de los libros que nos dieron, invertir en un material que yo le digo, a verlo, préstamelo para sacarle copias. Yo sé que eso no pasa aquí, pero hay algunos desarrollos que si hay gente que hace eso. ¿Correcto? No le gusta invertir en su persona, no le gusta invertir en servicio. ¿Por qué? No le gusta a la gente invertir en capacitación. ¿Por qué la gente no se capacita? ¿Quién me lo puede decir? ¿Por qué? Porque piensa que no puede aprender nada más. Porque piensa que no puede aprender nada más. ¿Por qué una persona piensa que no puede aprender nada más? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿El qué? ¡Ego! ¡E-G-O! ¡El EGO, amigos! Esperamos que te haya gustado este video, y si es así, suscríbete y activa la campanita para que puedas seguir recibiendo más videos de este tipo. ¡Eso!